Estamos aquí de regreso con el jugador más viejo de este juego que es Henao y amigos también Richardson con 46 y 43 años Así que me recomendaron mucho jugarlo de delantero a los porteros Sobre todo a Richardson, delantero centro, 47 de valoración La verdad será una buena idea, vamos a ver, vamos a ver por qué amigos Jugaremos el día de hoy con Henao, de 10, así es amigos, de volante ofensivo Con 43, perdón, con 68 de valoración y también amigos a Richardson que tiene más 2 a los 46 años Así es amigos, wow, definición 22, oh Dios mío Así que vamos a ver amigos qué pasará en el partido ahora contra Liverpool Jugando con Richardson de delantero Richardson con el rechazo Ahora sí, Luke Shaw para Henao amigos del colombiano Jugando ahora de volante ofensivo A ver, qué hace Depay Porque yo creo en ti Vamos Depay Ahí está amigos Si viene el Manchester con Richardson de delantero Ahí está, Henao con el remate No, por Dios Se la atajó amigos el portero Tras el tremendo remate de Henao amigos Increíble, iba a ser el gol Apenas a los 5 minutos del primer tiempo Lateral para el Liverpool Vamos a ver El centro, cuidado Este es corner para el Liverpool amigos A los 45 minutos Vamos a ver Seguimos 0 a 0 Estamos probando Ah, Richardson Y, ah, pero qué pasó aquí, por Dios A ver Qué pasó con mi defensa amigos De verdad, no sé Le damos la jugada Oh, el rebote Le cayó al defensa o al delantero de Liverpool Y está ahora ganando el Liverpool 1 a 0 Con gol de Ings A los 45 minutos Vamos ahora por la venganza Con Aubameyang Ahí está Aubameyang El centro para Richardson ¿Dónde está? No puede ser No puede ser Casi casi la gana El portero Ahora delantero del Manchester Vamos a ver Darmian Darmian Sigue Darmian Golazo 1 a 1 Ahí está Y con la celebración del mortito A ver si conseguimos el golcito de la gloria Vamos a ver Jugando con Henao Ahí está amigos Vamos Vamos Ahí está Richardson 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 No, no Joda, güey Cómo remata es tan débil, por Dios Ay, Dios mío Vamos a ver amigos Si se puede Si se puede Veamos O quizá de repente me sale Al, no sé Al tercer video O al cuarto video No, no sé Pero aquí amigos Quedamos 2 a 1 En favor del Manchester Ganamos Pero Todavía no conseguimos los goles de Henao Y también de Richardson Casi casi está llegando ya a las jugadas Pero Vamos a ver ahora Qué pasará en el siguiente partido Estamos ahora con el Southampton Versus Manchester United Así que veamos Qué pasará en este partido Si conseguimos el gol Preciado para Richardson Y también Por qué no Para Henao Ahora sí Darmian Darmian Pachos Tiger El pase para Henao Amigos Y lo conseguimos Lo conseguimos Metimos un gol Con Henao Apenas a los 5 minutos Del primer tiempo Así que amigos Ahí está Tremenda definición De Henao El colombiano De 43 años Y ahora sí A buscar el gol De Richardson Sigue Bameyan La va a centrar Ahí está Richardson Y Tiro de esquina Para el Manchester United A platear Bameyan Ahí está Mata Al centro Para No pasó nada Otra vez Ese es Chivas Tiger Vamos a ver amigos 53 minutos Chivas Tiger El pase para Richardson Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ay no Puede ser No puede ser Lo que me acabo de perder Amigos Estaba cerca Cerca De conseguir el gol Para Richardson Pero Pasó por un No Pasó por un milímetro Cerca El pase para Richardson Ahí está Richardson Classic Richardson El pase para Henao Vamos a ver La definición de Henao Viene y lo Conseguimos El segundo gol De Henao Y ahí está Tras un gran pase La combinación De los porteros Richardson Con Henao 43 y 46 años Amigos Entre los dos Suman como 89 años De verdad Increíble Pero Ahí está amigos Su segundo gol De Henao En este partido Increíble Hasta ahora Gran definición De Henao Y ahora sí Vamos a buscar A ver si conseguimos El golcito De Richardson En el final De partido Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Vamos con todo Y No creo No creo ya Ya no creo que Ahí está amigos Conseguimos Dos goles De Henao Pero amigos Nos faltó Solamente De Richardson Pero quizá La próxima La puedo conseguir Así es Aquí está La cosa Con calma Ahí están Los goles De Richardson Un doblete De Henao Pero amigos Lamentablemente Me faltó Ese gocito Para Terminar este video Con Richard Pero no importa Amigos Lo conseguiremos En el siguiente episodio La verdad No está nada mal Jugar con porteros De divanteros En serio Pero se mira divertido Para mí Porque bueno La verdad No tiene buena definición Así que amigos Esto aquí fue Por hoy Me despido Un saludo Y hasta la próxima Lo conseguiremos En el siguiente episodio Un gol Con Richardson Vamos a ver Y ahora sí Hasta la próxima Adiós